Música Bueno, hola, buenas tardes ya. Hace un año aproximadamente empezamos nuestro proyecto con una pregunta. Este proyecto, Santa María Experimenta, con una pregunta. ¿Cómo podemos replicar Experimenta Distrito a 9.000 kilómetros de la ciudad de Madrid en la gran ciudad de México? Y bien, todo empezó por aquí. Santa María la Ribera. Santa María la Ribera es una colonia que se encuentra en el noroeste del centro histórico de la ciudad de México y es una colonia que es especialmente reconocida por su patrimonio histórico y patrimonio arquitectónico. Pero sobre todo por una identidad barrial muy fuerte y por una cantidad enorme de iniciativas ciudadanas que están emergiendo en los últimos años. Es de esa forma que nosotros nos acercamos a Santa María la Ribera y empezamos a mapear buscando un colectivo, una asociación que quisiera padrinar el proyecto Experimenta Distrito. Debido a que nosotros no teníamos infraestructuras dentro de la colonia y necesitábamos que alguien se lo apropiara y lo cuidara. Es de esa forma que encontramos a Casa Gallina. Casa Gallina es un centro cultural que se encuentra en la colonia Santa María la Ribera y que está apoyado e impulsado por el proyecto Insight, que es un proyecto internacional. Nos pusimos a dialogar, nos pusimos a negociar con Casa Gallina y llegamos al acuerdo de que queríamos trabajar juntos, pero con una condición. Que no hiciéramos nada para los vecinos sin los vecinos. Es de esta forma que tuvimos que abrir los procesos, todos los procesos, al barrio. En dos sentidos. Uno, haciendo un ejercicio de escucha en el que introducíamos a los vecinos en el diseño mismo de las convocatorias, tanto la convocatoria de proyectos como la de colaboradores. Pero además, haciéndoles partícipes de todo el proceso de mediación en el cual tenían que acompañar estas convocatorias, comunicarlas y hacerlas llegar a los vecinos y vecinas del barrio. Es así como después de todo el proceso llegó el taller de prototipado. En el taller de prototipado, vecinos y vecinas, que ya se conocían porque habían estado a lo largo de todo el proceso trabajando, se reunieron para prototipar, para convivir, para experimentar y para hacer pura magia, os lo prometo. Entonces, de este laboratorio, de este taller de prototipado, nacieron cinco proyectos, cinco prototipos. Biografías, Biodigestor, Abraza a un árbol, Cadena de vecinos y Santa María la diversa. Como no tenemos mucho tiempo, os voy a contar dos de estos prototipos. El primero fue Biografías, pasado y presente de la Santa María. Biografías es un prototipo que lo que trata, bueno, os pongo en contexto. En México, los alumnos, los estudiantes en la escuela aprenden la historia a través de una serie de estampitas que van a comprar a la papelería en el que aparecen las figuras de la independencia y de la revolución. La idea del prototipo era, en estas mismas estampitas, que aparecieran las figuras del barrio, para, de esa forma, resignificar la historia y hacer una microhistoria basada en la vida cotidiana de los vecinos y las vecinas del barrio. El segundo prototipo que os vengo a comentar se llama Limpia la Santa María y es un biodigestor, o sea, perdón, es un grupo de vecinos que, cansados de la degradación del barrio y de la suciedad provocada principalmente por el excremento de los perros, se plantean hacer un biodigestor que produzca energía, por un lado, y composta. A este biodigestor le llaman el cacarrito. Y ahí lo tenéis. Y bueno, por último, quería traer a este foro las voces de los participantes de Experimenta Santa María, sobre todo porque creo que han sido parte fundamental de todo el proyecto. Eso es el gran desaprendizaje que nos hemos llevado de allí, que el incorporar a todos estos procesos al barrio los hace mucho más bonitos y mucho más fructíferos. Entonces, os voy a pedir perdón porque el vídeo, la verdad, que tiene una calidad muy mala. Eso solo es culpa nuestra porque no hemos sabido hacerlo mejor. Pero os pongo un poco en antecedentes. En el vídeo van a aparecer una serie de participantes que van a contar qué se llevan ellos del Experimenta. Mi nombre es Daniela, estoy en el campo de biografías de Santa María la Ribera. Me llevo el haber conocido gente increíble. La verdad es que me sorprendió ver que había gente con la que pude pisar muchas cosas y ya habíamos vivido probablemente muchos años cerca y nunca nos había conocido. Mi nombre es Roberto Campos. Yo estoy en el proyecto de biografías del pasado y presente de la colonia Santa María la Ribera. Creo que es muy importante esta idea de comunidad que se creó aquí, tanto de los amigos que ponen así aquí, de ustedes, de esta labor como de crear y hacer comunidad. Eso es lo que más me gustó y lo puedo crecer. Soy Colón, estoy de este barrio. El proyecto en el que participo es Santa María la Ribera. Pues me llevo mucho conocimiento y que puedo aplicar en mi trabajo, en mi vida diaria y en proyectos futuros aquí. Voy a extrañar mucho a la gente con la que colaboramos. Ojalá que más adelante podamos hacer cosas. Y la canción que propongo para la fiesta es la copia de los pajaritos. Gracias. Muchas gracias.